Eres fuego de amor, luz de los ojos caminan ¿Dónde pasas? De las huellas, de las huellas Ven, naciste para que has escuchado los hombres ¿Dónde pasas? De las huellas, de las huellas Ven, naciste para que has escuchado los hombres ¿Dónde pasas? De las huellas, de las huellas Ven, naciste para que has escuchado los hombres Ven, naciste para que has escuchado los hombres ¿Dónde pasas? De las huellas, de las huellas Ven, naciste para que has escuchado los hombres 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 Está bonita ¡Era! ¡Echale! ¡Era! 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 ¡Esta solución! ¡Era solución! Yo no sé vivir sin tu cariño Tú hagas mi mitad No me adorques En la soledad Tengo todo cuando estoy contigo Maestría aprendiz No me adorques Te voy a ser feliz Te voy a ser feliz Yo no sé vivir sin tu cariño Tú hagas mi mitad No me adorques En la soledad Tengo todo cuando estoy contigo Maestría aprendiz No me adorques Te voy a ser feliz Sí, sí, sí ¡Qué bonito!